¡Hola! Mi nombre es Carla y bienvenidos a mi canal. Hoy día tengo una invitada especial. ¡Hola! Ella es especial. Es una amiga que va a acompañarme en el video de hoy. Preséntate, introducción. Hola, mi nombre es Andrea, pero prefiero que me digan Andy. Yo le digo Andy. El Toy Story. Toy Story Andy, en serio. Bueno, ella va a acompañar el curso y también le gusta los libros, así que vamos a hacer esto juntas. Hoy día venimos con un desafío que se llama El Desafío Infinito, que ya lo vi por primera vez de la youtuber Las Palabras de Fales. Voy a dejar el link abajo por si lo quieren ver. Y consiste básicamente en decidir la máxima cantidad de libros que puedan dentro de un minuto. Y es una competencia la que hice más libros en un minuto, en un minuto, en un minuto gana. Ya, ¿están listos? Ya, miren, acá está. Ella va a comenzar, Andrea va a comenzar. Acá está el cronómetro, 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 sale un minuto ahí, lo voy a poner. Cuando ya comience y tienes que decir la mayor cantidad de libros que puedas. Y hay una regla solamente. No puedes decir el nombre de la saga, como Harry Potter, sino que tienes que decir el libro individual. Harry Potter y Presión en el Cabal, Harry Potter y el Coblet of Fires, que no sé cómo se dice. Y voy a leer los libros que se ven en el Cabal. No, ah, y no puedes ver los libros que están atrás, así que es los que te vienen a tu mente. Siempre sí, Andrea. Así que, comencemos. Ya, ¿listas? ¿Estás lista? ¿Lista? Uno, dos, tres. Harry Potter y el Opebra es Filosofa. Harry Potter y la Cámara de Secrita. Harry Potter y el Oficionario de las Pagan Harry Potter. Harry Potter y la Cámara de Secrita. Harry Potter y... ¿Tu serie favorita se da la nombre? Los Misterios del Príncipe. ¿Los Misterios del Príncipe? ¿El Misterio del Príncipe? Sí, sí, sí. Harry Potter y el... Golder of Fire. Golder of Fire, ¿qué? Percy Jackson y el ladrón del rayo Percy Rackson y el mar de los monstruos Percy Jackson. Y la maldición del día Percy Jackson y la batalla de la de Innsa. ¡Se acabó el tiempo! ¡No perdonan el libro! Creo que voy a ganar. A ver, contaste. Veinte libros en un minuto. ¿Y tú? Puedo haber hecho más si no hubiese trabado. Era como un trabalenguas decir eso. Harry Potter, su serie favorita no se me va a dar un libro. ¿Quién trae y le pasa eso? Era como un trabalenguas, perdóname. Pero hay cosas afuera, hay cosas allá. Mira, acá está la postión. Ah, en caso, como vieron que ella dijo un libro en inglés, también cuéntalo en inglés. Porque por lo menos yo tengo mis libros en inglés y a veces me cuesta traducirlos, así que... Voy a abrir las conversas... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Voy a abrir las conversas arriba en las que no se entiendan, por si acaso. En español, ¿ya? Para que cachen. Ya, mi turno. Ya, yo pongo el coso. Espérate, tengo que prepararme mentalmente por esto. Creo que no estoy lista. Oh, Dios, se me olvidaron todos los libros que tenía. A mí me pasó eso. Ya, ¿lista? ¿Andrea? Un dos. Delirium, Red Qum, Pandemonium, La Selección, La Elite, Hermosas Criaturas, Hermosas Criaturas, Hermosas Crabas, Hermosa Redemption, Hermosa Oscuridad, Harry Potter, Percy Axon y El Mar de Monstruos, Percy Axon y The Titan's Curse, Percy Axon y The Battle of the Labyrinth, The Lost Hero, The Mark of Athena, The House of Hades. ¿Qué más, qué más, qué más? Obsidian, Onyx, Opal, Vampire Academy, Origin. ¿Qué pasa? Ciudad de Hueso, Ciudad de Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls, Princesa Mecánica, Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico. Divergente e Insurgente, Allegiant, creo que se llama leer en español. Se me olvidaron, se me olvidaron los libros. Ay, qué libro más existe. Ay, no, ay no, cuánto me queda, cuánto me queda. Dekatrin, The Ride, Drunk, The Land. ¡No! Con 37 libros, contra 20, ¿cuántos? 24, 22, veintitantos. Sabía que ganar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 37, contra 20. 35, estábando, 35, contra 20. Un, te gané por 15. Sí, ya estábamos por hoy. Muchas gracias por ver y probablemente verán a esta persona en otros videos por venir en el futuro, porque lee libros, yo leo libros y me gusta hacer videos con personas. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video